A ti estramos se complace en presentarte la pechera no más jalones con la que controlarás los intentos de tu mascota a caminar o correr en dirección distinta a la tuya que no te pregunten quién sacó a pasear a quién La pechera no más jalones, a diferencia de otras pecheras, tiene su punto de sujeción al frente y abajo del pecho, mientras que las tradicionales lo sujetan por atrás y por arriba de la espalda, activando así el reflejo de oposición, instinto a jalar cuando el perro siente que alguien o algo intenta detenerlo La pechera no más jalones aprieta ligeramente el pecho y los hombros, la presión suave lo mantienen a tu lado y con el pecho hacia arriba, por lo que pondrá más atención hacia ti Gracias al punto de sujeción, ubicado a nivel del esternón, zona más lógica para poder guiar a tu perro, por supuesto, sin dañar la delicada región de la tráquea, por lo tanto no produce tos ni asfixias La pechera no más jalones está fabricada con nevillas, herrajes y cintas de la más alta calidad, por lo que además de resistente, es gentil con tu mascota La pechera no más jalones ha sido diseñada para una fácil colocación Sujeta la cinta que va a la espalda y la cinta del pecho, donde se encuentra la media argolla Ahora, colócala sobre tu perro y ajústala, utilizando la hebilla metálica hasta que las cintas del pecho estén a nivel de los hombros Para ajustar la cinta de la panza, es necesario que presentes el broche sin abrocharlo Si le queda muy grande, ajústalo, recorriendo la cinta a través del pasacinto metálico Verifica que la pechera no más jalones no le quede muy apretada Y que el perro esté cómodo en ella Por último, ajusta las cintas del pecho, procurando que queden simétricas Coloca la correa de entrenamiento en la media argolla Ahora ya estás listo para experimentar una nueva forma de pasear con tu perro Colócalo de tu lado izquierdo y camina Si se adelanta, jala gentilmente hacia arriba en dirección a tu cuerpo Si avanza más rápido, da vuelta a tu derecha y camina en sentido opuesto Motívalo a seguir con alimento y palabras de aliento La pechera no más jalones es de gran utilidad en perros de hocico corto como son El Bulldog, Pug, Boston Terrier, etc. En los que no podemos utilizar otra herramienta de control como el halter Combínala con otras herramientas como la correa 6 en 1, correa en V O el cinturón correa no más jalones Y disfruta más de tus paseos Suerte y diviértete Es ideal para controlar a tu mascota mientras se encuentra dentro de un vehículo Manteniendo la segura Si por alguna razón frenas de repente o sufres algún accidente Tu perro estará anclado al cinturón de seguridad Verifica que no quede flojo ni demasiado apretado Para ajustar las cintas, tanto la delantera como la trasera Tienen un pasacinto que te servirá para apretarlas o aflojarlas Camínalo un poco para verificar que el ajuste sea el correcto Y súbelo a tu auto Ya sea en la parte de atrás de una camioneta O en los asientos de tu vehículo Solo engancha la correa a la media argolla O bien, sujeta el cinturón con tu mano Ahora podrás caminar o correr con tu perro de manera segura Con el novedoso Cinturón Correa Manos Libres Diseñado para facilitar el paseo con tu mascota Enseñar a tu perro a caminar junto a ti Se facilita gracias a la correa que se lleva detrás de la espalda Esta posición ayuda a amortiguar la fuerza de tiro del perro Evitando así los habituales jalones Ajusta el cinturón a tu cadera Para colocar las cintas laterales en su sitio Sostén el broche a la mitad de tu cadera Y coloca la cinta corta del lado derecho Recórrela hasta que quede de lado Repite la misma operación con la cinta del lado izquierdo Una vez ajustado el cinturón a la cadera Y las cintas laterales Coloca la correa Esta consta de un mosquetón Que te permitirá sostener la correa sin lastimarte Una correa Un pasacinto Y una bándola para sujetar a tu perro Pasa la bándola por la media argolla de la cinta derecha Y por atrás de tu cuerpo Introduce la bándola en la argolla inferior de la cinta izquierda La argolla superior sirve para anclar el mosquetón Y quedar con las manos libres Ahora, coloca la bándola en el collar de tu perro Y ajusta el largo de la correa con el pasacinto Motívalo a caminar Y disfruta de una nueva forma de pasear a tu mascota Si no camina a tu lado Da unos pequeños jaloncitos para corregirlo Y cuando vaya contigo Prémialo con palabras de aliento O bien con comida Si deseas ir con las manos libres Puedes sujetar el mosquetón a la argolla Esto permite al perro mayor libertad de movimiento Si se adelanta Camina al lado opuesto También puedes utilizar este novedoso cinturón Con otras herramientas de control Como el collar de ajuste La pechera no más jalones O el halter Fabricada de nylon de 13 milímetros de ancho Y 3 milímetros de espesor Por lo que no quema ni lastima Equipada con dos bandolas niqueladas de alta calidad Y herrajes especiales Con los que realizarás simples combinaciones Para obtener 6 funciones en una correa Correa larga Une la bandola con la media argolla Correa media Engancha la bandola a la argolla Correa de amarre a un árbol o poste Engancha la bandola a la media argolla O con la argolla Correa manos libres Engancha la bandola con la argolla Ahora pasa el brazo izquierdo Y tu cabeza Entre la correa Correa para dos perros Toma la argolla con tus manos Y pasa por esta La correa más larga Correa con collar Une la bandola con el herraje móvil Correa de entrenamiento Y correa con dos asas Fabricadas de nylon de 13 milímetros de ancho Y 3 milímetros de espesor Con bandola de bronce Lo que las convierten En las correas más cómodas Y resistentes del mercado Las dos asas Te permiten tener mayor control Sobre tu perro Mejorando los paseos con este Correa en UV Fabricada en nylon de 25 milímetros de ancho Con dos bandolas niqueladas De alta calidad Ideal para caminar con dos perros Puede ser utilizada como correa corta También la puedes usar como correa de amarre Fue diseñada para perros de ataque Pero al probarla en otras razas Se observó que era de gran utilidad Para disminuir la ansiedad Y mejorar el comportamiento del perro Cuando la trae puesta Además de ser muy atractiva Te ayuda a tener siempre a la mano Premios para pagar los comportamientos Que tu perro te ofrezca Cuando estés entrenando Además cuenta con un compartimento Donde puedes guardar dinero Tarjetas Bolsas Clicker Etcétera Está equipada con un clip Para colgarla de tu cinturón O si prefieres Cuenta con una gaza Para pasarla por tu cinturón Ahora tendrás siempre a la mano Todo lo necesario para entrenar a tu mascota Como lo es Correa Bolsas para recoger desechos Un compartimento para guardar premios Con jareta Etcétera El acompañamiento para guardar fuel En sets de